Hola chicos, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy María Paula y en este canal les comparto guías de viaje, tips, recorridos, destinos y bueno toda la información que ustedes necesitan saber para el momento de planificar sus viajes. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de un tema que puede ser un poco confuso para muchos y que considero muy importante si es que ustedes están pensando en viajar a Europa y son las diferencias entre la Unión Europea, el espacio Schengen y la zona euro. Vamos a hablar de cada uno de estos, cuáles son los países que lo conforman y las principales diferencias para que ustedes tengan en cuenta si es que están pensando en viajar a Europa. Saber las diferencias y lo que significa cada uno de estos es muy importante por cuestiones de documentos, de visados, de monedas y bueno otro tipo de normas que se tienen que tener en cuenta al momento de llegar a Europa. Bueno vamos a empezar definiendo como tal, bueno Europa. Europa es el continente como tal y tiene 50 países. Ahora muy importante es saber qué es la Unión Europea. Es la unión de 27 países del continente europeo, cada uno de estos países mantiene su independencia y tienen sus propias normas, sus propias leyes por así decirlo y su propia cultura, su propia moneda, su propio idioma, etcétera. Son independientes, sin embargo estos 27 países se han unido con fines económicos y comerciales. Hay un gobierno central europeo que está conformado por cada uno de estos países y allí lo que hacen es que se reúnen y crean como una norma conjunta para estos 27 países. Sin embargo cada país tiene su total autonomía para tener propias normas internas. De estos 27 países que conforman la Unión Europea, 23 de ellos pertenecen también al espacio Schengen. El espacio Schengen es un acuerdo que se firmó en Schengen en 1985 y bueno este consiste en eliminar las fronteras comunes permitiendo un libre tránsito tanto de mercancías como de personas. Inicialmente fueron cinco países los que firmaron este acuerdo pero luego se fueron incorporando otros países y bueno hoy día son 27 países los que conforman el espacio Schengen. Dentro del espacio Schengen hay 23 países que pertenecen a la Unión Europea. Sin embargo hay cuatro países que son Rumanía, Bulgaria, Irlanda y Chipre que pertenecen al espacio Schengen pero no a la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Bueno dentro del espacio Schengen uno puede transitar libremente como si fuese un solo país. Para hacerlo un poco más gráfico y más fácil de entender es la cuestión de cómo te van a sellar el pasaporte y los trámites de migración. Supongamos que llegamos a Alemania y de allí vamos a ir a Polonia, República Checa, Italia y España. Lo que va a pasar aquí es que sólo te van a sellar el pasaporte en el país en el cual tú entras a Europa. En este caso sería Alemania. Entonces tu pasaporte no te lo van a sellar y no tienes que hacer ningún trámite migratorio ni en República Checa, ni en Polonia, ni en España. Si vamos a un país que no pertenece al espacio Schengen ahí tendríamos que volver a pasar por todo el papeleo migratorio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno que si tú llegas a Alemania y luego quieres ir a Rumanía, a Bulgaria, a Chipre o a Irlanda ahí te tendrían que volver a sellar tu pasaporte y tendrías que volver a pasar por migración. Y bueno nosotros ¿qué tenemos que tener en cuenta como viajeros? Es necesario y facilita tener clara esta información al momento de viajar. Muchas veces se piensa que por viajar a Europa todo Europa va a ser igual, todo el tránsito va a ser lo mismo, la moneda va a ser la misma y no es así. Por cierto algo muy importante también a tener en cuenta es la eurozona, que son los países que manejan el euro como moneda. Dentro de Europa sólo 19 países manejan el euro. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y saber qué moneda se utiliza en el país al cual ustedes tienen pensado viajar. Algo importante que tenemos que tener en cuenta como viajeros entonces es la cuestión migratoria para estos países que pertenecen o no al espacio Schengen. Por otro lado y algo que hacemos como viajeros es comprar una tarjeta SIM y algo que tienen que saber es que si ustedes compran una SIM dentro de un país de la Unión Europea, esta les va a funcionar en el resto de países que están dentro de la Unión Europea. Y bueno, una duda también muy recurrente con respecto a estos espacios y bueno toda esta onda de la zona euro, del espacio Schengen y la Unión Europea es el Reino Unido. Y es que el Reino Unido no pertenece ni a la zona Schengen ni a la Unión Europea, pero sí a Europa. Bien chicos, ese fue todo el vídeo, espero que les haya quedado claro. Recuerden que si les gustó este vídeo déjenme sus deditos arriba, suscríbanse al canal si es que aún no se han suscrito y préndanle a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo ni ninguna aventura por el mundo. Les recuerdo también que me encuentran en todas mis redes sociales como María Palovana, entonces pues bueno también los espero por allí. Y bueno nos vemos en el siguiente vídeo. Chao chicos